hola qué tal mis queridos amigos hoy me encuentro en el municipio de pandy cundinamarca donde tenemos una altitud de 1200 metros del mar con un clima espectacular hoy quiero presentarles a ustedes esta finca la cual está para propósito de ganadería la cual tiene 16.68 panegadas con una casa costa de cuatro habitaciones su baño su cocina y su sala comedor tenemos una un área la cual está destinada para árboles frutales como mango yuca plátano en fin y tenemos lo que ya estamos observando lo que ustedes pueden observar en sus pantallas 16.68 panegadas la cual costa de cinco potreros finca costa de pasto estrella y por el clima la cual tenemos una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar se presta mucho para tener ganado cebollino estamos hablando más precisamente de brahman rojo brahman blanco o ganado criollo lo cual nos muestra un buen rendimiento en este sector tenemos el servicio de agua para el ganado el servicio de agua para la vivienda tenemos el servicio de luz estamos a tan solo 10 minutos del casco urbano de pandy cundinamarca tenemos nuestro ingreso vehicular es decir que esta vía que nosotros podemos observar aquí al frente esta vía nos dirige hacia el municipio de pandy y a tan solo 10 minutos encontramos el casco urbano podemos ingresar por el sector de boquerón o también podemos ingresar por la vía arbeláez sin ningún inconveniente ustedes para que observen adiós además de ello contamos con la flota la cual viene desde el municipio de cabrera cundinamarca hacia bogotá y nos pasa aquí por al frente de nuestra casa bien amigos entonces aquí tenemos prácticamente una topografía semi plana está dividida en cinco potreros allá tenemos la zona de donde los animales toman agua la parte donde se despecha su ración de comida sal su concentrado y toda esta cuestión bien amigos entonces les comento que por esta carretera pasa la ruta cabrera bogotá exactamente nos pasa por al frente de la vivienda aquí tenemos la entrada vehicular como vemos es una entrada bastante fácil de ingresar aquí tenemos la casa la cual tiene cuatro habitaciones su cocina tenemos el lavadero exterior galeras nos llevan hacia la terraza donde para guardar las herramientas y toda esta cuestión claro que ahí se puede adaptar para una habitación tenemos el tanque de reserva y aquí tenemos lo que es la zona de aproximadamente tres mil doscientos metros cuadrados los cuales están destinados para árboles que están ejemplo aquí tenemos el mango aquí tenemos el plátano toda esa zona que estamos viendo está cultivada en yuca y maíz por la altitud me imagino que es maíz el de gallinas para que ustedes puedan observar miren está rodeada con cerca y destinado para los árboles totales los cuales están para el gasto básico de la casa realmente es una finca que muestra una hermosura para todos estos árboles totales alrededor y los potreros podemos ver está también cultivado con más tenemos una vista espectacular hacia chinauta cundinamarca para que ustedes puedan observar ya les voy a regalar una imagen de chinauta cundinamarca mire al fondo se puede observar chinauta cundinamarca les recuerdo estamos en el municipio de pandi cundinamarca la ciudad de los cámbulos igualanday bueno mis amigos entonces aquí estamos por la parte de abajo de la vivienda aquí podemos observar también ya más árboles totales como el mango les comentaba que tenemos un área aproximada de tres mil doscientos metros cuadrados los cuales están destinados a árboles frutales allí tenemos podemos observar yuca plátano banano maíz en fin todos estos árboles frutales les recuerdo tenemos una altitud de mil doscientos metros sobre el nivel del mar y estas 16 puntos 68 fanegadas tienen un costo de 550 millones de pesos finca ganadera para que usted venga y la ponga a producir aquí en este clima es muy adecuado para crear ganado cebuino brahman rojo brahman blanco o ganado criollo se levanta de una manera espectacular se lo digo por experiencia este es el clima para el ganado cebuino estas 16 puntos 68 fanegadas las tenemos divididas las tenemos divididas en cinco potreros para que ustedes lo tengan en cuenta tenemos cinco potreros para racionar el pasto de nuestro ganado amigos entonces aquí retomamos aquí podemos observar la calidad de la calidad de la calidad de pasto que hay en esta finca en estas 16 puntos 68 fanegadas aquí estamos en uno de los cinco potreros en los cuales está dividido este terreno solo tenemos esta partecita la cual está en la carretera y luego observen ustedes la topografía prácticamente semiplana es una topografía espectacular para ganadería esta tierra muestra muy buenos resultados para crear ganado cebuino brahman rojo brahman blanco angus si usted quiere venir a instalar un proyecto de ganadería fina por lo general aquí en estas tierras se puede observar la crianza de ganado cebuino entre ellos el brahman rojo y el brahman blanco el agua no falta en esta finca tanto para lo que es el uso doméstico como para la ganadería aquí por ejemplo podemos observar allí tiene un tanque de reserva el cual está para la bebida del ganado tenemos una ruta la cual va a cabrera bogotá es decir queremos viajar desde la finca a bogotá no tenemos ningún inconveniente o aquí a tan sólo 10 minutos contamos con todos los vehículos constantes en bogotá ya que allí está pan de cundinamarca esta finca pertenece a pan de cundinamarca y allá al fondo podemos observar el municipio de icononzo tolima realmente un clima espectacular para algún proyecto agroturístico también se puede utilizar con un costo de 550 millones de pesos 16.68 panegadas y allá al fondo tenemos a chinauta cundinamarca en esta planada grande podemos acceder por el sector de boquerón o por el sector de arbelán tenemos acceso por dos lugares contamos con pasto estrella y